Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba morada. Era joven y fiel, era rosa y espina.